Martín Valverde Martín Valverde Martín Valverde Martín Valverde Martín Valverde Martín Valverde La parte en la que te vas a enamorar y qué bueno. Pero esto tiene sus colores fuertes, su color púrpura a veces, su color de decisión. Date cuenta por dónde vamos, ¿ok? ¿Te pasa un secreto? Yo lo tuve que aprender de quién creen, del maestro. Del maestro del amor, de Jesús. Él dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la estoy dando. Acuérdate de ese versículo, búscalo en tu palabra. A mí nadie me quita la vida, yo la estoy dando. Señor Padre de Familia, usted elige si sus hijos le quitan su tiempo o se los dan. Si tu esposa te quita tu tiempo o se lo das. Si tú mismo te quitas tu tiempo o te lo das. Hay más alegría en dar que en recibir. Y los hijos y la esposa y tú mismo te vas a exigir tiempos que vas a decir, pero ahorita no tengo tiempo, quiero descansar, necesito tiempo para mí. Claro que sí, pero aprende a dar. Y cuando tengas tiempo para ti, vas a entender de qué se trata el amor. Yo te volveré a elegir. Pues sin ti no quiero vivir, quiero compartir, tú mismo vivir. Yo te volveré a elegir. Yo te volveré a elegir. Yo te volveré a elegir. No existen las parejas perfectas, sacate eso de la cabeza. Solo existen las que se aman. Dilesí al amor.